Una chica de Yalalak, Adriana Solís, nos dice que en Yalalak es Shpak Baidun, creo que era cuando hablabas algo de las puntas. Y en otro comentario, Armando pregunta si existe alguna iniciativa de alguna comunidad o entre varias para recuperar los tipos de telar para manteles y colch. Y aparte dice, Shpak, es lo mismo que lo que se dice en español, Toaya. Mi bisabuela era de Yaé y mencionaba un telar con ese nombre. Ok. Me disculpo por el audio de fondo. Bueno, sí, yo creo que coincido contigo en que, no sé, por ejemplo, cuando yo solo era activista del zapoteco y no sabía que existían fuentes coloniales para los textos, o un zapoteco más antiguo del que hablamos, o sea, me lo imaginaba, pero no tenía la certeza, ¿no? Entonces, ayuda mucho, al menos a mí, como agradecerle un montón a toda la gente que me ha acercado a este tipo de materiales y que también que podemos acceder a ellos. O sea, creo que el gran trabajo de Michelle Audigui y de toda la gente alrededor, pues es este vocabulario que ahora está disponible en línea, que podemos usar, ¿no? Para, si no, pues tenemos ese libro choncho, ¿no? De buscar como en un vocabulario. Y, bueno, ahí más bien el entrenamiento tiene que ver con buscar en un español también antiguo, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, cómo escribes ahora, no sé, por ejemplo, en Garzar, ¿no? Ahora que estuve buscando joyería en Garzar, pues tenía que usar la C con cedilla y entonces podía aparecerme esa palabra, ¿no? Como un poco de práctica de cómo se pudo, o sea, yo le, seguro, todos los lingüistas me van a patear, pero la técnica que yo uso es como hablo mal español y entonces lo busco, lo busco como un mal español, un español no reglamentado y entonces aparece, y cuando escribo con una ortografía perfecta no sale, y cuando lo hago mal sale, ¿no? Entonces me parece como muy interesante. Y me ha funcionado también hacer, pues como una especie de campo semántico de todas las posibles palabras que se pueden asociar. Y creo que, no sé, por ejemplo, el telar solo es un ejemplo, pero me parece que es un ejemplo alentador y como decía la chica de Yalalak, en Yalalak le dicen así, ¿no? Entonces es muy conservador respecto, por ejemplo, yo les decía cuando yo estuve buscando piedras, por ejemplo, hay un término para esmeralda, un término para diamante, ¿no? Y nosotros usamos esmeralda, diamante, ¿no? Usamos préstamos, o sea, a lo mejor pues no se socializaron mucho y no se internalizaron, o pues como no era de uso común, pues no se socializó y usamos préstamos, o pues también el dominio del español sobre el zampoteco, ¿no? Entonces creo que el caso del telar es un ejemplo esperanzador en donde cada quien tiene un montón de recuerdos respecto a cómo se dice alguna pieza, porque como dices, si bien en algunos lugares ya no se produce, sí se usa, ¿no? Pero también lo que yo noté es que se está usando cada vez menos, ¿no? O sea, de lo que se usaba pues cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, las señoras todo el tiempo traen rebozos, o sea, yo crecí con mi rebozo en la cabeza, ¿no? Y parte de eso es que yo siempre traigo rebozo que para el cuello, porque me sirve para todo, ¿no? O sea, no sé, me seco si me, ¿no? O sea, me cubro si tengo frío, o sea, funciona para todo. Yo recomiendo siempre llevar un rebozo. Y también, y lo que dice del shtap, el shtap es el que se usa, no sé si voy a decirle falda, pero es el lienzo que se usa enrollado y que hace actualmente como una falda, pero es una pieza muy larga que se enrolla y que al frente tienen que quedar varios pliegues para darle la apertura de que cuando te sientes, pues no muestres de más, ¿no? Entonces, el shtap es la pieza que se usa, es un lienzo grande que se usa en la parte inferior y que se usaba casi, pues en todo el rincón. O sea, yo recuerdo de las últimas señoras que usaban shtap todos los días en Tanetze, yo siempre pensaba, ¿cómo cocina? ¿no? Porque además el fogón y todo, ¿no? Porque además era un shtap blanco, ¿no? Y decía, ay, no, ¿cómo le hace para estar limpia? Pero ahora los usamos de gala, ¿no? Los usamos en la fiesta, los usamos, y también pocas, ¿no? Es que todas usen shtap, no todas tienen shtap también, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar por, pues tener una de esas piezas para nosotras. O sea, hay que ahorrar un poquito, pero, o sea, por ejemplo, yo hice un esfuerzo de comprarme cenidores, este, no los uso, pero el rojo, el blanco, el vis, el negro liso, ¿no? Como tener una variedad, o sea, a lo mejor, y siempre estoy pensando que voy a recuperar su uso, ¿no? Pero, este, tenerlo para mí simbólicamente es bien importante, ¿no? Y la foto con la que yo inicié la presentación es del último pan que usó mi abuela, ¿no? Y que ella tejió y que ella le hizo las puntas. Y es el, casi, casi ahora es una pieza de arte familiar, ¿no? Y si respecto a si hay iniciativas para rescatar, yo recuerdo que hubo varias iniciativas, pero creo que la mayor parte de las iniciativas están enfocadas en incrementar su producción. Eso es cierto. Como si fuera una forma de esos, de mantener ingresos. Y eso es bien complicado, porque hay, sí hay ingresos, pero en una región muy específica. No es que puedas salir a la ciudad y te compre, como, no sé, paquetería, ¿no? O sea, es una región, pues, es una población muy, muy específica. Y hace varios años nosotros hicimos un taller con, con niñas y niños, para, pues, un taller de telar de cintura. Y le agarraron de volada, ¿no? El tema también para, para, para mí particularmente, pues, fue el presupuesto y el, este, y el tiempo, ¿no? Que fue lo, lo más complicado, pero. Gracias, Zaira. Igual, este, Armando de Roteo comenta, Shkaleno, Zaira. Y también una aclaración de parte de Adriana Solís, donde nos dice que el Shpat Baidun es el refajo con el petate, como el senidor que tú comentabas, ¿no? Yo, yo, yo lo asocié con el, con los puntos, pero, ajá. Pero ella nos dice que es el refajo. Y yo les comentaba hace un momento que a mí me tocó todavía ver algunas de las cosas que comenta Zaira. Y me pregunto, por ejemplo, este, ¿qué habrá pasado, no? O cuáles fueron los factores que hicieron que esto se dejara de practicar o se dejara de hacer. También recuerdo mucho a mi abuelo que hablaba de, de que su mamá de él hacían sus propios textiles, hacían sus propias, este, sus propias mantas, ¿no? Sus propias estapas para envolver la parte de, pues, de la cintura hacia abajo, ¿no? Entonces, eso se perdió en algún momento. Y en, en Yagavila yo crecí viendo a la gente usando ropa, digamos, este, de, pues, ropa industrial y ya no, ya no vi abuelitas que usaran el, el estapa o que se envolvieran la manta. Solo mi abuelita lo único que recuerdo fue que usaba una, este, una blusa bordada de manta y que se ponían ellas mismas a hacer los bordados, ¿no? O, o, creo que había una señora que se especializaba en eso y mandaban a hacerlo con ella.